Retomo la lectura de Platón en griego antiguo en 154c, que era donde quedaba el último video. Retomo la lectura de Platón en griego antiguo en 154c, que era donde quedaba el último video. Retomo la lectura de Platón en griego antiguo en 154c, que era donde quedaba el último video. Y en pleónica y gelatiní cronoí, prostitomén, tonjizón cronoí, jaratoí, isoí, moríói, dioíseí. Tompleón tu gelatinós, ¿je, jesmicroteroí? ¿Jesmicroteroí? ¿Jesmicroteroí, prostití, je, proterón, neoteron, gignocí, no eit han? ¿Jegentoi, prosten, prosjekeína, prosjeha, gen, prezbuteron, proterón? Neoteron. Hice melhor, debe ser el Biomacolare y el algodón presidencial que veamos así. Sal a measure las bu Nas planes de Caracol, es de un análisis Orion Geomacolare y el algodón presidencial. También hay mucha justicia salud, para expulsionar el gran problema, todo el arte poi tiene la Investigación. He genomen gara, he pitó neoterón, he pidido sin, todepitó presbuterón Todau presbuterón, tú neoterú, neoterón, gigneta hijos autós Y ontegar autoín, esto genatión, to genatión jaleloín, gignestón Tomen neoterón presbuterón, tú presbuterú Todé presbuterón neoterón, tú neoterú Genestai de juc jan oio, te heiten He gargen oito, juc jan heti gignointo, al eien jan Nonde gignontaímen presbuterá jalelon kai neoterá Tomen entonjalón neoterón gignetaí, joti presbuterón jepanejón, kai proterón gegonos Tadejala tu genos presbuterá, joti justerá gegone Katadetón autón logón, kaitala auto, prosto gen, iskeí, heipe de per, autú presbuterá jepanejón, kai proterá, gegonota Kainetaigar un utos Ucún, heimen, uden, jeterón, jeterú presbuterón gignetaí, uden neoterón, kata to isoi, jaritmoí, jalelon, aie diapereín Ute to jentón jalón presbuterón gignoít han, uden neoterón Ute talátu genos Heide, jaloí, aie moríoí, diapereín jan anketa proterá ton justerón genomená, kaita justerá to proterón Tautei de jan anketa proterá, kai neoterá, jalelon gignetaí, ta te jala tu genos Kaito jentón jalón Panumen un Katadepantatauta, to jen auto, te autú, kaiton jalón proterón, kai neoterón esti, te kai gignetaí Kaita prezbuterón, kai neoterón, kai neoterón, kaita prezbuterón, te kai neoterón gignetaí, ta te autú, uté tonjalón Pantelosmen un Heide de kronume tekeí tojen, kaitu prezbuterón, te kai neoterón gignetaí, ta te autú, kaitu poteme tekeín, kaitu jepeta, kaitu nun Heide de kronume tekeí, hananke Hén jarato jen kai esti, kai estai, kai hegineto, kai gignetaí, kai genesetai Timen Kai eie jantí hekeinoí, kai hekeinu, kai jen kai esti, kai estai Panuge Kai jepiste me de eie an autú, kai doxá, kai jastesis, kai nun jemeis peri autú, pantatauta prato men Kortós legeís, kai jonuma ade kai logos esti nautoí, kai jonuma as detai kai legetaí, kai josa per kai peri tajalat tonto yutontun kane ionta kai peri tojen esti, kaitu jején ¿Y dónde está? si me mete que in, o pote juzías? ¿Hanan qué? Al un jote mete que in, hoy on te está y tote me mete que in, y jote me mete que in, uc hoy on te. En jaloí hará cronoí mete que in, y en jaloí u mete que in. Uto gar han monostu autú mete que in, te kai u mete que in. Hortos, uc hoy on, este kai utos cronos, jote metalambaneí tú in ahí, kai jote japanlate taí autú? ¿Hepozo y on te está y tote me mete que in to auto, tote de me mete que in, e han me pote kai lambaneí auto kai japieí? Udamos, todé juzías metalambaneín, haráge u gin estai, kai kaleíz? Hegoge, tote japanlateí usías, hará uc japolustai, kai panuge, tiende, jose hoy que, lambanón, te kai japién, usianginetaí, te kai japolutai, hananke, jende kai polajon, kai jip no menón, kai japolumenón, ar uc, jotan menginetaí jen, to pola inai japolutai, jotan depola, to jen inai japolutai, panuge, jende jip no menón, kai pola, har, uc hananke, yakrinestai, te kai, sunkrinestai, polege, kai men hanomoyon, gai jomoyon, jotan gignetaí, jomoyustai, te kai, janomoyustai, kai, kai jotan meizdonkai, jelatónkai, jison, hauksanestai, te kai, tzitkineinkai, jisustai, utos, jotan de kinumenón, te istetai, kai jotan estos, jepito kinesetai, metabalei, deide pu auto, ge met hen enikronoi inai, pos de, jestos te proteron usteron kinesetai, kai proteron kinumenón usteron gestanai, janeumen, tu metabalein, uk oionte estaitauta paskein, pos gar, kronos de ge udeis estin, en hoi tijo iionte, jaman metekin estai, metekestanai, u gar un, albude men, metabalei, janeut tu metabalein, uk heikos, pot un metabalei, utegar estos, jon, utekinumenon metabalei, ute en kronojijon, u gar un, ar un esti, to hatopontutou, en hoi, tot han eie, jote metabalei, topo yonde, to heiksaipnes, to gar heiksaipnes, to yonde, ti eoike, semainein, jos heks hekeinumeta, balon, es hekateron, u gar, ge, tu estanai, jes totos, etimetabalei, ut, hekteskineseos, kinumenes, etimetabalei, ala he, heksaipnes, autepusis hatopostis, henkate tai, metaksuteskineseos, te kai estaseos, en kronojijudeni usa, kai estauten, de, kai ektautes, to te kinumenon, metabalei, epito gestanai, kai to gestos, epito kinestai, kindune guai, kai to hende, heipergesteke, te kai kinetai, metabaloijan, ep hekatera, munos garhan, utos, han podera poioi, metabalon, deksaipnes, metabalei, kai jote metabalei, en judenikronoi, an eie, ude kinuit, han toti, ut, han, estai, ugar, ar un, uto, kai prostas, jalas, metabolas, hekei, jotanez tu, inai, esto, ha polustai, metabalei, hehek, tu, me, inai, esto, ginestai, metaxutinon, tote, ginetaik, kinezeon, te kai estaseon, kai ute esti, tote, ute ukesti, ute ginetaik, ute, ha polutai, eo, ikegun, katadeton, autonlogon, kai ex-genos, epi polai ion, kai ek polon, ep hen, ute hen esti, ute pola, ute diakrinetai, ute sunkrinetai, kai ex-homo iu, epi hanomo iu, kai ex-hanomo iu, heti homoion ion, ute homoion, ute hanomoion, ute homoiumenon, ute hanomoiumenon, kai ek ex-micru, epi mega, kai epi hison, kai ezta henantia ion, ute ex-micron, ute mega, ute hison, ute hauksanomenon, ute tinon, ute hisumenon, eiehan. Uc heoiken, tautade, ta patematapanthampascoitojen, heestin, pos du? Tideto ishaloiz, proszeko ii anpaskein, gen ee estin, hara u eskepteon? Eskepteon? Legomen de, gen ee estin, talatu genosti cre, pepontenai? Legomen, ucun, eperjalatu genosti, utetogen esti tala, ugarhan, ugarhan, jala, tu, genos en, ortoz, udemen, estiretai, ge, pantapasi, tu genostala, jala, metekei, pei, peide, jotiputa, jala, tu genos moriaje, konta jala estin, egar moria, mehe koi, pantelos, jan, en, eie, ortoz, moria, de, ge, pamen, tutu estin, johan, jolon, gei, pamengala, alamento, ge, jolon, gen, ec, polon, jan, kei, inai, u, estai, moria, ta, moria, ge, castongarto, morion, u, polon, morion, cre, inai, ala, jolun, postuto, ge, ti, polon, morion, eie, gen, hois, auto, eie, e, autu, te, depu, morion, estai, hoistin, jadunaton, kai, tonjalon, de, gen, secastu, he, pel, kai, panton, gen, osgar, me, hon, morion, plen, tutu, tonjalon, estai, kai, utos, gen, gen, secastu, u, estai, morion, me, hon, de, morion, secastu, judenos, ton, polon, estai, me, nos, de, hon, panton, tuton, ti, inai, hon, judenos, uden, esti, kai, morion, kai, jalo, hot, ti, un, jadunaton, inai, pain, eta, i, de, uk, haraton, polon, ude, panton, tomorion, morion, halamiastinos, ideas, kai, genostinos, ho, kalumen, jolon, ex, ha, panton, enteleion, gegonos, tutu, morion, janto, morion, e, ie, pantapasimen, un, je, hara, tala, moriaje, ke, i, kantu, holu, te, kai, genos, meteko, i, panuge, en, hara, jolonte, leion, moriaje, kon, hanake, inai, talatu, genos, hanake, kai, men, kai, peritu, moriu, ge, je, kastu, ho, autos, logos, kai, gar, tutu, hanake, meteko, intu, genos, gai, kaston, auton, morion, esti, to, ge, kaston, inai, gen, de pu, se, mainei, japorizmenon, menton, halon, kat, autode, hon, ge, perge, kaston, esti, or, tos, meteko, i, dege, jan, tu, genos, de, lon, hoti, halohon, gen, en, u, gar, han, meteko, in, ala, gen, an, auto, en, nun, de, eni, men, inai, plen, auto, i, toi, gen, jadunaton pu, jadunaton, meteko, indege, tu, genos, han, ke, toite, jolo, i, kaitoi, morio, i, tomen, gar, en, jolon, estai, u, moriata, moriata, todau, ge, caston, en, morion, tu, jolú, ho, han, e, e, morion, jolú, utus, u, kun, hetera, on, ta, tu, genos, metexei, ta, mete, contautu, pos, du, ta, detera, tu, genos, pola, pu, jan, e, 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 gar, mete, gen, mete, genos, pleio, ge, e, tala, tu, genos, u, den, jan, e, e, u, gar, jun, e, pe, de, ge, pleio, genos, esti, tat, tu, genos, moriú, kaita, tu, genos, jolú, mete, conta, u, jan, an, ge, de, ple, te, i, ja, pe, i, nai, auta, ge, ke, na, ta, metalambanontatu, genos, pos, jode, idomen, halati, uk, en, jonta, u, de, mete, contatu, genos, toti, uten, metalambaneí, autu, metalambaneí, de la de, u, pun, plete, unta, en, hoisto, gen, u, geni, pletementoi, ki, un, ge, heteloimente, dianoi, ai, tontoyuton, ja, pelein, jos, oio, te, jesmen, hoti, holigiston, u, janan, ke, kaito, ja, paire, ten, ge, ino, e, pertu, genos, me, meteko, i, pletos, inai, kai, u, gen, janan, ke, u, cun, utos, aie, eskopuntes, auten, kat, auten, ten, jetelan, puxintu, geidus, joson, jan, autes, aie, joromen, ja, peiron, estai, pletei, pantapasimen, un, kaimen, je, peidange, en, je, castón, morion, morion, genetai, peras, gede, je, kei, proshalela, kai, prosto, jolon, kai, to, jolon, prostamoria, komidei, men, tois, jaloiz, de, tu, genos, zumbaini, e, mentu, genos, kai, ex, geauton, koino, ne, santon, jos, geoiken, heterontigin, estai, en, e, autoiz, jode, peras, parezke, proshalela, ge, de, auton, pusiz, kat, heauta, japeirian, painetai, utodeta, jalatu, genos, kai, jolak, kai, kata, moria, japeirate esti, kai, peratosme tekei, panuge, ukun, kai, homoia, tekaixano, moia, jaleloiz, tekaixe autoiz, peide, hei, puja, peira esti, kataten, heauton, pusin, panta, tauton, peponta, janeie, eta, uttei, panuge, kaimen, hei, geja, panta, peratosme tekei, kai, tauti, pant, janeie, tauton, peponto, ta, posdu, hei, de, peperazmena, te, inaik, kai, jabeira, peponten, genantia, pate, jaleloiz, onta, tauta, ta, pate, peponten, naik, ta, denantia, ge, jos, hoionte, jano, moio, tata, jimen, katamen, jaraje, kateron, topatós, jomoia, an, eie, autate, autuiz, kai, jaleloiz, katadan, potelaj, jampoteros, genantio, tata, te, jano, moio, tata, kinde, ne, wei, uto, te autoiz, kai, jaleloiz, homoiate, kai, jano, moioia, jan, eie, utos, kaitauta, de, kai, jeterá, jalelon, kai, kinumen, kai, jesto ta, kai, pantatajenantia, pate, uketika, depoz, eurusomen, pepontata, latu, genos, he, perper, kaitauta, jepane, pepontota, ortoz, legeiz, ukun, jeta, tautamen, jede, jeoimen, jospanera, jepiskopoimen, depalin, gen, e, esti, harakai, uk, hutos, hekei, tajalatu, genos, geutomonon, panumen, un, legomen, de, hexarques, en, e, esti, ticre, tajalatu, genos, pepontenai, legomen, gar, ar, un, ukorismen, tojen, tonjalon, koriz, de tala, tujenos, inai, tide, jotipu, uke, esti, palatauta, jetelon, jodalomen, esti, tujenos, halode, tonjalon, pantagar, jeireta, i, jotan, rete, i, tot, te, jen, kaitala, pantagar, uke, jara, et, esti, jetelon, tuton, enhoi, tote, jen, han, eie, toi, autoi, kaitala, ugar, ude, pote, jara, enta, autoi, esi, tojen, kaitala, uke, oiken, koriz, jara, nai, ude, men, moriage, jeke, impamin, tojos, jaletos, jen, posgar, ut, jara, jolon, eie, janto, jen, entoix, jalo, is, ut, moriage, autu, jekoriste, esti, ton, jalon, kai, moriage, me, jekei, posgar, ude, nihara, tropoi, meteko, i, antala, tu, genos, mete, kata, moriage, antiauto, mete, kata, jolon, mete, konta, uke, oiken, ude, me, jara, entala, esti, ut, jekei, en, e, autoiz, en, uden, ugar, un, ut, jara, pola, esti, tala, jengar, han, jen, jekaston, auton, morion, tu, holu, je, pola, jen, nunde, ute, jen, ute, pola, ute, jolon, ute, moria, esti, tala, tu, genos, epide, autun, judame, ime, te, kei, jortos, ut, jara, duo, ude, ute, auta, esti, tala, ute, gen, esti, nen, auton, iz, e, pertu, gen, os, pantakei, estere, tai, utos, ude, homoia, jara, kai, han, moia, ute, auta, esti, toi, gen, tai, tala, ute, gen, esti, nen, auton, iz, homoio, des, kai, han, moio, des, egar, homoia, kai, han, moia, auta, eie, je, koi, en autois, homoio, tetak, kai, han, moio, tetak, duo, pu, eide, gen, antia, jale, lo, is, koi, jan, en, ae, autois, tajalatu, gen, os, painetai, en, dege, jadunaton, du, in, tino, in, mete, in, jamed, gen, os, met, koi, ut, jara, homoia, ut, han, homoia, estin, ut, han, poteratala, homoia, men, gar, han, onta, he, han, homoia, jenos, antuheteruei, duzmetekoi, han, poterade, onta, duoin, toin, hen, antioin, tautade, jadunaton, jepane, halete, ut, harata, ut, ut, hetera, ude, kinun, mena, ude, gestota, ude, gin, mena, ude, ha, pol, mena, ude, meiddo, ude, gelato, ude, isa, ude, jalo, uden, peponte, tonto, yuton, he, garti, to, yuton, peponte, na, jupo, meni, tajala, kai, genos, kai, du, in, kai, tri, kai, peritu, kai, jartiume, texei, jon, auto, isa, dunatonge, paneme, teke, intu, genos, ghe, pante, i, pantos, este, lomeno, is, halete, stata, uto, de, gen, estin, panta, te, sti, to, kai, ude, gen, sti, kai, prose, auto, kai, prosta, jala, josa, utos, pantelos, men, un, e, gen, gede, de, me, sti, to, gen, tic, cres, un, baine, ar, u, es, kete, om, metatuto, es, kete, on, gar, tis, un, han, e, e, a, te, je, jupotesis, gen, me, sti, harati, di, apere, i, tis, de, gemen, gen, me, sti, di, apere, mentoi, di, apere, pein, gemen, me, sti, tu, gen, me, sti, pantunantion, ti, detis, legoi, gemen, getos, me, sti, ge, es, mikrotes, me, sti, jeti, halotot, toyuton, hara, ap, he, castu, handeloi, joti, hetelon, ti, legoi, to, me, hon, panu, ge, u, cun, cainun, deloi, joti, jetelon, legei, ton, jalon, to, me, hon, jotan, jipei, jen, jme, es, zi, kai, izmen, jolegei, izmen, proton, men, jara, noston, ti, legei, epeta, jetelon, ton, jalon, jotan, jipei, jen, ete, to, jinai, autoi, prosteis, ete, to, me, inai, u, jeton, jignos, ketai, tito, legomen, legomenon, me, inai, kai, joti, diaporon, ton, jalon, jiu, janan, ke, jode, jara, lec, te, jonge, xar, kes, jen, e, me, es, ti, kre, inai, proton, men, un, autoi, tuto, jupar, ke, indei, jose, oiken, inai, autu, jepiste, men, jem, joti, legetai, ginnos, ketai, jotantis, jipei, jen, jeme, estin, halete, ukun, kaita, jala, jeterajautu, inai, jem, deje, keino, jeteron, ton, jalon, legestai, panuge, kai, jeteroyotes, jara, estin, autoi, proste, jepiste, me, i, ugarten, ton, jalon, jeteroyote, ta, legi, jotanto, jen, jeteron, ton, jalon, legei, jalate, jakeinun, painetai, kaimen, tuge, jakeinu, kaitu, tinos, kaitu, 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 jen, jen, jakeinu, jant, jant, jakeinu, jen, 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 Je que no me estáis. A la peri jalu, tu hologos, ude tenge estaí de uden. Je tojen je que ino, kai me jalojupo ketay me inai, kai tu je que inu, kai jalón polon jananke autoíme tenai, kai panuge, kai jano moyo des, jaraestin autoí prustájala. Ta garjalatu genos heteraon ta heteroia, kai heie jan. Nai. Ta detero poia uk jaloia? Pozu? Ta daloiia uk jano moia? Jano moiamen un. Ukun, hei perto ijeni jano moia esti, delon hoti, jano moiu, ta ge jano moia jano moia an eie. Delon, jide jan kai toijeni jano moio des, plus gen, pa jala jano moia autoi esti, e oiken, jide de tonjalón jano moio des esti autoi, ar uc jana ke autu homoioteta autoi inai? Pos? Jejenos jano moio des esti toijeni, uc han pu peritu to jutun jologose ie o jutu genos, uc han he jupotesis e ie perigenos, a la perijalu je genos. Panuge? Udeidege? Udeta? Dei jara homoioteta toijeni autu e autoi inai? Dei? Kaimen, ut hau ison geski tois jalois? Hegar eie ison, eie te jan jede, kai homoion jan eie, autois kataton jisoteta? Tauta dan potera jadunata, hei per me esti njen. Jadunata? Hepeide de juk esti tois jalois ison, jara uc hananke, kai talaje keinoi me isa inai? Hananke? Tade me isa uc hanisa? Nai? Tade hanisa utoi haniso i hanisa? Pos du? Kai, haniso tetos demete keito gen, prosentala autoi esti njanisa? Mete kei? Alamentoi, haniso tetosge esti megetoste kai es mikrotes? Estigar, esti njara kai megetoste kai es mikrotes toitoi utoi eni? Kindune wei? Megetosmen kai es mikrotes, aie, japestaton jale loin? Panuge? Metaxu jala ti autoin aie esti n? Esti n? Hekeis un ti jaloi pein metaxu autoin je jisoteta? Uk, jala tuto. Joto i jala esti megetoste kai es mikrotes, esti kai jisotes autoin metaxu tutoin usa? Paine tai? Toidee, jeni meunti jos eoike, kai jisotetos jantmeteie kai megetus kai es mikrotetos, eoiken? Kai men kai jusi asge dei auto metakein pei? Posee? Hekein auto dei utos jos legomen? Hegarme e utos jekei, uk han jalete legoimen jemeis legonties, tojen me inai. He de jalete de lonjoti onta auta lego men, he uk utos, utomen un. Epeidee de pa men jalete legein, jananke jemin panai kai jontalegein? Jananke? Esti hara jose oike tojen uk hon? Hegarme eestai me hon? Jalapeituginai janesei prostome inai eutus eztai hon? Pantapasimen un? Dei hara autodesmun jekein, tumé inai tojinaime hon? Jemeleime inai, homoyos jospertojon, tomejon jekein me inai, jina teleos hau inai hei. Utos garhan, tote hon malis han eie, kaitomejon uk han eie, mete konta tomen hon usias tu inai hon, me usias de tu inai me hon, jemeleite leos inai, tode me hon me usias, mentu me inai me hon, usias de tu inai me hon, hekaitome hon au teleos me eztai. Hale testata. Ukun, hei perpertoite ontitu me inai, kaitome ontitu inai metesti, kaitojeni, jepide ukeesti, tu inai hananke metenai estome inai. Hananke, kaitojeni, kaitome juziade paineta hitojeni, jeme eztin, paineta hitojeni, kaitome juzi ahara jeperme eztin. Pozdu, hoyonte, Un toje con posmeje queín uto me metabalón ectautestes hexegos. Uc hoy on te panjarato toyutón metabolen semaynei hojan uto tecaime utos jequeí. Pos du metabolé de kinesís. Getí pésomen kinesís. Uc un toje en jón tecai uc jón jepané. Nay, utos harákai uc utos jecompainetaí. E hoiken, kai kinumenón hará to uc jón en pepantai e per per kai metabolen ectu inay jepitó me inay jekón. Kinden ewei, alamen jemedamuge esti tonjontón. Hos uc estin heiperme estin ut han metistaito poten poi posgar. Uc jara toige metabanein kino it han ugar. Udemen entoi autoijan estrepoitón. Tautugar udamun japtetai hongar estito tautón. Udemen entoi autoijan estrepoitón. Tautugar udamun japtetai hongar estito tautón. Tode me jón entoi tonjontón jadunatón inay jadunatón gara. Uc jara tojenge me jón estrepestai hongar estipestai hongar esti tonjontón. Tautugar udamun japtetai hongar estin ugar un. Udemen haloyutai put tonjen ea utu utetohon utetome jón. Ugar han gen jologos heti peritú genos ea per geloyutó auto ea utu ala peri halutinos. Portos. Hedeme haloyutai mette entautoi estrepetai mette metabainei arhan pei eti kino ito. Hosgar, togeme hakinetón hananke jesukian hagein. Tode jesukazdon jestanai hananke. Toen jara jose oiken uk hon jesteke tekaikinetai. E oiken. Kaimen eipelge kinetai megale hananke autoi haloyustai. Hope eigar han tiki netai katatosuton uket hos autos hekei hos heiken ala heteros utus. Kino menon detohen kai haloyutai. Nay. Kaimen medameige kinumenon hudameian haloyutó. Ugar, heimen hara kinetai to uk hon en haloyutai. Heide me kinetai uk haloyutai. Ugar, to en harame hon haloyutai tekai uk haloyutai. Paimenetai, to daloyumenon aruk hananke jinnestai menjeteron heproteron hapolustai de hek desproteras hek seos. Tode me haloyumenon mete jinnestai mete hapolustai hanankei. Kai tohen hara me hon haloyumenon me ginnestai tekai hapolustai met haloyumenon de uteginnestai ute hapolustai. Kai uto tohen me hon ginnestai tekai hapolustai, kai uteginnestai ute hapolustai. Ugar, un, autiz de jepiten jarken jomen palin hop somenoi jetauta jemmin painetai haperkainun hejetera. Halakre, uk hon gen e me esti pamen ticre periauto zumbainein? Nay. Tode me esti jotan legomen jara meti haloyutai semainei gejusiaz ha posiyan tuto iho ijan pomen me inai? Uden haloyutai. Poteron un jotan pomen me inai ti, pos uxinai pamen auto, pos de inai? Getuto tome esti legomenon haplose mainei gejusia kijudamos juda me iestin ude peymetekei juziaz toge me hon japlustata men un. Ute jara inai du naito jan tome hon ute jalos judamo suziaz me tekein. Ugar, ¿todegin estai kaito hapolustai meti jalojen hetomen usiazmeta lambanein todapolunai husian? Uden jalo, ¿hoidege meden tutu metestin ut han lambanoi ut hapoluoi auto? Posgar, toigeni hara hepeide hudamei estin uk hekteon ute japanlakteon ute metalepteon usiaz hudamos el kos. Ute hara hapolutai tomejon en uteginetai heiperper hudamei metekei hud sias upainetai. Ud jara halo yutai hudamei hudegar hangi noito tekai hapolu oito tuto paskon. Halete, hudeme halo yutai uk hanankemede kinestai? Hananke, hudemen gestanai pesomen tomedamun hon. Togar gestos jentoihautoi tinidei aie inai. Toihautoi posgar u? Uto de jautomejon mete pote gestanai mete kinestai legomen. Megar un. Alamen, ud estige autoi titon jonton. Hedegar jantutu mete konjontos husiaz metekoi. Delon. Ud jara hamegetos ute en mikrotes, ute jisotes autoi estin. Ugar. Udemein homoyotesge ude heteroyotes ude ute pros autu, ute pros tala eie jan autoi. Upa inetai. Tide? Tala ez hopoz han eie autoi, hemeden autoi de inai? Uke zin. Ute jara homoya, ute janomoya, ute tauta ut heterae zin autoi tajala. Ugar. Tide? Togekeinu, je togekeinoi, je totti, je totuto, je totutu, je jalú, je jaloi, je pote, je je peta. Genun, je je piste meje doxa, je aisteiz jis, je logos, je jonomá, je jalojotiun, tonjonton peritomejon estai? Uke estai, uto de, en juk hon uk hekei pos judamei, u kunde e oikenge judamei hekein. Hetide legomen, gen e me esti, talati crepe pontenai, legomen gara. Jalamen, pudei auta inai. E garmede jala esin, uke jan, periton jalon legoito, uto. Ede periton jalon jologos, tagge jala jetela esin. E uke, je pitoi autoi ka leiz, toté jalo, kaito jetelon? Ego ge, jetelon de ge, pupamen, to jetelon inai jetelu, kaito jalo dejalo inai jalu? Nay, kaito jalo izara, jemeleji jala inai, esti ti ju jala estai. Hananke, ti dejum an eie? Tomen gar genos, uke estai jala, me ontos gen. Ugar, jale lon jala esti. Tutogar autoiz, etilei petai, me medenos inai jalo iz. Hortos. Kataplete jala, je kasta jale lon jala esti. Kaijen gar, ukan oiate eie, me ontos genos. Algekastos, jose oiken, jose honkos, auton japeros esti pletei, kanto gen mikrotatondokun inai labeitis, jose perjonar en upnoi painetai hexaipnes, jantigenos doxantos inai polak, kaijanties mikrotatu, pan megetes, prostat, kermatis domena, ex autun. Hortotatá. Toyuton de hongkoun, jala jale lon an eieetala, je genos meontos jala esti. Komideimen un. Ukun, polo i hongkoyi jesontai, es jekastos painomenos, jonde u, e perjen me estai? Uto, kaijaritmoz de inai auton doxei, e perkan en jekaston polon jonton, panuge. Kaitamen de jartia, tade perita en autonis jonta u khaletos painetai, e perjen me estai. Ugar un, kai men kai es mikrotatonge, pamen, doxei en autonis jenei na i. Painetai detuto polakai, me galapros jekaston, ton polonjos jesmicronon ton. Pos du? Kai jisos mentois poloiskai, jesmicrois jekastos honkos, doxaste setai inai. Ugar han, mete bainein, ek meidonos, es jelaton painomenos, prim est, tome tachudoxei engeltein, tuto de ie, jampantazma jisotetos, eikos. Okun, kai pros jalon hongunkon, peraz jekon, autos ge pros auton, ute jarken, ute peraz, ute meson jekon. Peide, joti aie, auton, jotan tiztila beitei dianoi hai. Hostituton hon, protetes jarkes jale, aie, aie, painetai jarke, metate ten, teleuten jeterá, jupoleipomené, teleute, entetoy mesoi, jalam, mesaitera, tumesu, esmicro tela de, diatome, dunastai, genos, auton, jekastur, lambanestai, jate uc, contos, tu genos, jale testata, truptestai, de, oimai, kermatis domenon, janaanke, pantohon, hojan, tiztila beitei, tiztianoi hai, honkos, garpu, janeu, genosa, jelan, banuit, jan, panumen un, honkos, dogetoy uton, poroten, menjoronti, kaihan, blu, en, painestai, janaanke, genguten, dekai, hoxu, nun, tiblete, hija, peron, en, jekaston, panenai, jepel, joe, esteretai, tu genos, mejontos, janaan, kai, otaton, men un, utodeja, pera, tekai, perase, konta, kai, jen, kai, pola, jekastatala, dei, painestai, gen, e, me, eskin, talade, tu genos, deigar, ukun, kai, jomo, tekai, jano, moya, doxei, inai, peide, ojon, jeskiagra, pemena, ha, postantimen, empanta, painomenad, tauton, painestai, pepontenai, kai, jomo, inai, panuge, proseltontidege, pola, kai, jeterak, kaitoi, jeteru, pantasmati, jeteroya, kai, jano, moya, he, autoiz, uto, kai, jomo, ius, de, kai, jano, mo, ius, tu, honkus, autus, te, autoiz, jana, ke, painestai, kai, jale, loiz, panumenun, ucun, kaitus, autus, kai, jeterus, jale, lus, kai, japtomenus, kai, koris, jauton, kai, kinumenos, pasas, kine, seis, kai, jestotas, pantei, kai, ginomenus, kai, japolumenus, kai, medetera, kai, pantat, putat, toyauta, ja, dieltein, eupeteis, jede, jemin, jegenos, meontos, polaestin, jale, testatamenun, jeti, deja, pax, jeltontes, palin, epiten, jarken, jepomen, jen, jemeesti, talade, tujenos, ticre, inai, jepomengarun, ucun, jemen, uc, estaitala, posgar, udemen, polage, jengar poloiz, usin, jeneie, jankai, jengar, meden, autonestin, jen, japanta, uden, estin, hoste, ud, jamp, pola, eie, jale, te, mejen, ontos, degenos, entoiz, jaloiz, utepola, ute, en, estitala, ugar, ude, gepaineta, ijen, ude, pola, tide, jotitala, ton, me, jonton, udeni, judame, i, judamos, jude, mian, koinoni, an, jake, i, ude, ti, ton, me, jonton, paraton, to, stin, ude, ngar, meros, sti, toiz, me, usin, jare, te, ut, hara, doxa, tume, jontos, para, toiz, jaloiz, stin, ude, ti, pantasma, ude, doxas, detai, judame, i, judamos, toime, jepiton, jalon, ugar, un, en, hara, jeme, stin, ude, doxas, detai, titon, jalon, en, inai, ude, pola, jane, ugar, genos, pola, doxas, sa, i, jadun, naton, jadun, natongar, en, hara, jeme, sti, tala, ut, stin, ut, doxas, detai, en, ude, pola, uke, uken, ut, hara, homo, ya, ude, hanomoyá, ugar, ude, men, ta, ut, getera, ude, japtomena, ude, koris, ude, jala, osa, entoiz, prosten, dieltomen, hos, painomena, auta, tuton, ute, ti, estin, ute, paineta, itala, jen, he, me, estin, halete, ukun, kai, sulebden, he, heipomen, jen, e, me, estin, uden, estin, ortoz, han, heipomen, pantapasimen, he, restoto inun, tuto, tekai, joti, jose, oiken, jen, et, estin, jete, me, estin, autote, kai, tala, kai, prosauta, kai, pros, halela, pantat, pantos, esti, tekai, uke, esti, kai, painetai, tekai, upainetai, halete, estata, listo, ahí termina el parmeniz.